Las bajas para Firpo, sabemos la expulsión de Yomali, para el cuadro de Jocoro, la expulsión también de Nelson Moreno, para el cuadro Fogonero. ¿Quién es el favorito, Lisandro? Sobre todo Jocoro, en esta búsqueda de la clasificación, y Firpo también. Sí, mira, yo voy a ir con Firpo por el único motivo que realmente es este partido, o ya no. O gana y sigue en la lucha en los últimos dos juegos, o pierde y ya queda totalmente fuera de la clasificación. Entonces, Jocoro no, Jocoro está dentro del grupo de los clasificados, ¿verdad? Entonces, yo creo que Firpo va a tener que jugar su partido del campeonato. Sí, es local contra un rival directo por la clasificación. Es decir, Jocoro tiene 24 puntos. A Jocoro así ya no lo alcanza, sino que podría, en todo caso, alcanzar a Once Deportivo. Once Deportivo tiene 20 puntos, pero si hay un partido dentro de los tres que le quedan a Firpo, un partido, entre comillas, ganable, y repito el término, creería yo que ese tendría que ser este. Nos recibe a Jocoro ahora, luego visita Santana, va con Club Deportivo FAS y termina recibiendo a Santa Tecla. Un Santa Tecla que podría estar un poco relajado también, luego de enterarse de que no iría al descenso. Complicado el partido, ¿no? A mí me gustó lo que hizo Firpo, por lo menos con la actitud del otro día. Como dijimos, se pegó un tiro en la pierna solo con nuestro amigo Jomal Williams, que sigue dándonos que hablar fuera de la cancha. O sea, fuera de lo deportivo, digamos. Pero en general, creo que el equipo funcionó bastante bien. Tácticamente, como decía Giovanni Trigueros, que el equipo funcionó, pero después fueron situaciones puntuales, personales, digamos, los errores que cometió Firpo, como para no poder empatarle a Águila. Y entre eso fue malograr el penal y esas cosas que a un equipo que viene desequilibrado en su interna sigue haciéndole las cosas más pesadas. Hoy lo bueno es que empiezan 0 a 0 y tienen otro partido para demostrar. Y como dice Lisandro, es ahora nunca. A mí me parece que Firpo tiene todo para poder ganar ese partido. Después de que lo que pase en la cancha sería otra cosa, pero para mí lo gana hoy. Gana Firpo. Gana Firpo. Ya me pregunto. Ya bueno, si nosotros no hablamos así de Firpo, hubiera dicho empate. No. Todo tímido. Con una falsa humildad. ¿Cómo le elevamos en la moral? Mandé la fichita antes. Ya la voy a revisar. Revisen. Ojo, ojo con eso. Firpo puede sumar 6 puntos de los 9 puntos que tiene. Hoy con esperanza. Firpo puede sumar. Para mí 7, vas a ver, porque va a sacar empate en Santana. Empate en Santana. Bueno, suponiendo que suma 7. Once Deportivo, que es el rival alcanzable. Ahí le tenemos el tabla. Haga números. Once Deportivo cierra. Hoy visitando Alianza. Luego, el fin de semana visita San Miguel. Eso podría ser alcanzable a Once Deportivo. Y cierra recibiendo a Jocoro. Jocoro que va a estar en ese momento también intentando cerrar bien la temporada regular. Pero dentro de todo, posibilidades hay. Ay, claro. Nos vamos a una pausa. Al regresar, continuamos con el análisis. Me hubiese gustado escuchar la opinión del profe Elmer. Él me baja de la nube. Él me baja de la nube. El Metapante, Santa Tecla y Marte frente al cuadrado municipal y meñú. Ya regresamos. Los ex del fútbol.